Entonces, ahí dice una cosa, y yo les voy a mostrar. En el otro lado, ¿sí? ¿Tienes una aplicación? Sí, se mueve mucho tu pie, por eso se forma así. Te animo. Entonces, ¿cómo quieren? ¿Las damos solo inversión o inversión? Inversión. ¿El dedo oro para acá? Sí. Ok, ¿cómo? ¿Hazen el anclaje? Jala. Y sube. Vean la tensión del techo. ¿Sí? Sí, por ejemplo. Luego lo van a pegar. ¿Sí? Ok. Entonces, el primero fue de afuera, perdón, de adentro. ¿Y cómo va a ser el siguiente? Afuera, hacia adentro. Fijando. Entonces, eso lo van a repetir tres veces. Tratando de que el tape les quede a la mitad. ¿Sí? Los vuelven a jalar. O vuelven a poner la tensión. Vean cómo queda el tape primero. No se lo vayan a cintar antes. Luego lo asientan. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, adentro se fue y el siguiente va a ser? Fuera, hacia adentro. Se lo repito porque siempre se los pongo en el video y hacen lo contrario. Para eso sirve este, para que esto quede fijado. Ok. ¿Sí? Esto es lo más importante. Este sería el vendaje rígido. Lo que van a hacer ahorita es... ¿Hacen esto? Como en ocho. Como en ocho. Lo pueden hacer una o dos veces, no más. Están dando. Están dando comprimientos, no en aquiles. ¿En el ocho en dónde comprime? No se comprime, se fija. Ajá, en donde... Alante de las cosas. Haciendo el mismo movimiento que el dedo quede para acá. Ay, qué emoción. ¿Sí? De relleno. De relleno. Y aquí arriba si quieren, porque no quedan sus bordas. Porque yo se dice, ay, está feo. De relleno relleno. Quitan el exceso de prelenas. Y aquí arriba.